En un allanamiento, la policía apresó a un sujeto que estaba acusado de agredir y amenazar de muerte a su expareja. La dirigencia, que en su momento contó con el aval de un juzgado de garantías número uno, se hizo efectiva recientemente en un domicilio de calle 69 entre 80 y 82. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Seccional Primera y Comisaría de la Mujer y la Familia procedieron al secuestro de un cuchillo y una carabina Batán Super 54 con cargador y munición. Se informó que el individuo cuenta con 28 años de edad y a través de un parte de prensa, la policía lo identificó con las iniciales A y M. El apretido quedó a disposición de la Fiscalía Interviniente, imputado en una causa penal por los delitos de lesiones, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego.